Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Santiago Apóstol. Santiago es presentado en los Evangelios como el hermano de Juan. Perteneció al grupo más íntimo de los apóstoles al acompañar a Jesús en la transfiguración junto a Pedro y en su agonía. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata que murió mártir por orden de Herodes. Iniciemos nuestra celebración cantando. Que bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Que bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Tu Espíritu. Queridos amigos, hoy celebramos esta gran fiesta de Santiago Apóstol. Uno de los íntimos del Señor. Uno de los primeros discípulos llamados. Ahí cerca del lago, trabajando, hijos de los cebedeos. Entonces queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores y pidiendo perdón al Señor. Oré. Oré, 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 Jesucristo, Oré, 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 Jesucristo, Oré, 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 Jesucristo, 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 Or a la vida eterna amén gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al señor señor y dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor y dios cordero de dios hijo del padre gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al señor tú que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras suplicas gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al señor gloria a dios en la tierra paz a los hombres que ama al señor y en la tierra paz a los hombres que ama al señor amén oración oración dios todopoderoso y eterno que consagraste las primicias de la predicación apostólica con el martirio del apóstol santiago fortalece a tu iglesia con el testimonio de su sangre y protégela siempre con su intercesión por nuestro señor jesucristo tu hijo que reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a los cristianos de corinto hermanos nosotros llevamos un tesoro en recipientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros sino de dios estamos atribulados por todas partes pero no abatidos perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no aniquilados siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestro cuerpo y así aunque vivimos estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestra carne mortal de esta manera la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida pero teniendo ese mismo espíritu de fe del que dice la escritura creí y por eso hablé también nosotros creemos y por lo tanto hablamos y nosotros sabemos que aquel que resucitó al señor jesús nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto a ustedes todo esto es por ustedes para que al abundar la gracia abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de dios palabra de dios te alabamos señor los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía que soñábamos nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones hasta los mismos paganos decían el señor hizo por ellos grandes cosas grandes cosas hizo el señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones aleluya 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 el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo La madre de los hijos de los cebedeos se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, le dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande que se haga esclavo, como el hijo del hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta gran fiesta, Santiago Apóstol. Pero aquí escuchamos este evangelio. Jecajigweinab, primer puesto. Jecajigweinab, nosotros queremos ser los más importantes. Aquí cuando la mamá de los cebedeos se acerca y viene a pedirle a Jesús, quiero que uno esté a tu derecha, el otro a tu izquierda, es como decir, ¿verdad? Cuando venían de llico, venían ya, ya se caña, jendú, más va, oí está de ministro, oí está de esto, oí está de aquello, más va la hora jata, la llan de neta, por delante, a quiénes se les va a encargar, se les va a dar esta responsabilidad. Y bueno, y muchos justamente también pueden estar en esta situación, ¿verdad? Igualito, igualito que esta mamá de los cebedeos. Y entonces así los hermanos cebedeos no le interesaba absolutamente lo que después Jesús va a sacar como una conclusión, y como una enseñanza, porque Jesús primero les hace una pregunta, entonces le dice, y muchas veces también nosotros estamos dispuestos, le dice, ¿pueden beber el cáliz que yo beberé? Es decir, van a ser capaces ustedes de luchar, de poner pecho, pecho, ¿verdad? Murallas, como se decía, ¿verdad? Ante la lucha, ante la corrupción, ante tantas cosas. Peñimojita, vea, peñimojita, vea. Y claro, evidentemente, que te dimos ahí, no, sino que sí, claro que sí, beberemos, podemos beber. Entonces Jesús responde nomás también con la misma moneda y les dice, bueno, está bien, ustedes beberán mi cáliz, pero atención, le voy a decir otra cosita, lo que es sentarse a mi derecha y sentarse a mi izquierda, eso no me toca a mí concederlo. Aquí entonces va a abrir el segundo elemento, porque aquí no se va a definir quién es, porque dio más, porque yo invertí en tu campaña política, porque yo esto, porque yo aquí, entonces me anasé, porque upes a la lucha. Eso es lo que pasa entre nosotros y por eso que Jesús dice, esto no tiene que suceder entre ustedes. O sea, si somos verdaderamente cristianos, nosotros tenemos que mirar el bien de la comunidad y hay que poner a las personas honestas, hay que poner a las personas claves, a las personas que verdaderamente quieran. Y intente alguna vez, alguna vez, hay que soñar también, hay que soñar si alguna vez podría suceder. De poner verdaderamente personas buenas, honestas, que se preocupen, que luchen como equipo y no que respondan, ¿verdad?, a unos bolsillos o a unos grupos para adueñarnos, adueñarnos la gente de las naciones. Así lo dice aquí, ¿verdad? Bueno, eso de concederlo a mi izquierda, a mi derecha, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre. Esos puestos, entonces, mi padre los ha destinado a todos ellos. Ah, y entonces ahora queremos saber. Ahí también hay otra lucha. Este es un tercer elemento también interesante para reflexionar. Diga, tú indes ahí, la jiqueda, veña, reflexiona, interés, pero en fin. ¿Por qué los otros diez se indignaron contra los dos hermanos? ¿Y por qué se indignan? Porque se acuerdan y se hay en ese lugar, güey, ¿entendiste? Y ahí con la... porque son buenitos, va, es pechante. Sino que porque también ellos quieren esos lugares. Queremos ser figuretis, queremos estar en ese lugarcito. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas. Napevina. Ustedes saben. O sea que esto, queridos hermanos, que nosotros vivimos también en el día a día. Y oíla con añondia. La ñandé corrupción. Ustedes saben. Ustedes saben. Y oílande. Saben. Peicuabonani. Añandé y Catula. Ya ea veí. Con esta respuesta al Evangelio. Peicuabona. Y los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Oye, pues, veíla y oye, pues, porque tienen la autoridad. Y en ese momento, y bueno, mueven, mueven, porque son autoridad, ¿verdad? Oye, bocá, salambígatoyabó. Salambígatoyabó. Y entonces, entre ustedes, y aquí viene la cuarta y última parte, porque, ¿quiénes son los que van a estar a la derecha y a la izquierda del Señor, entonces? Entre ustedes nos debe suceder así, al contrario. El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Vamos a pedir por intercesión aquí de Santiago, apóstol, que nosotros podamos hacer este camino. Este camino de honestidad, este camino de generosidad y, sobre todo, este camino de servicio. Hacerse esclavo de todos, abad, quiere decir, sobre todo, ponerse al servicio de la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra iglesia, para que se fortalezca en ella el perdón y la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por los laicos comprometidos, para que el Señor le dé constante calma y seguridad en momentos de dudas. Y cuando son sacudidos por las olas del mal, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros niños y jóvenes, para que vayan creciendo en la solidaridad y recurran al Señor en situaciones de miedo y dudas, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que descubramos la necesidad del aumento de la fe, para seguir con fidelidad a Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Es tú que te doy, es vino y pan, Señor. Es tú que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi, Señor, renuévame. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Purifícanos, Señor, por el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo. Para que te sean agradables nuestras ofrendas en la fiesta de Santiago, el primero de los apóstoles que compartió el cáliz de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz De mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Te pedimos también Señor que te acuerdes de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia de cada uno de nosotros Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Él nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos de vuestra paz! ¡Danos tu paz! Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. ¡Gracias! 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 Escóndeme, escóndeme. Oración final. Ayúdanos, Padre, por la intercesión del apóstol Santiago, en cuya fiesta hemos recibido con alegría tus sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, vamos a rezar a nuestra Madre, vamos a encomendar nuestra jornada a la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, Dios le bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues tal vez, mi pequeñez, se detuvieron sus ojos, el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.